Bienvenidos nuevamente a este video donde vamos a solucionar un pequeño gran problema Para este caso tengo un Huawei Y9 Prime, el cual me comentan que apenas instalaron la SIM card Pues aparentemente todo funcionaba perfecto, podías llamar, activaba los datos y podías entrar a internet Que el YouTube, que Facebook, todo bien Pero el pequeño gran problema es que no podías recibir llamadas, ni mensajes de texto, nada de eso llegaban Ni para verificar el WhatsApp, pues no dejaba enviar el código de verificación Lo bueno es que hay una solución, a mi me funcionó, espero que a ti también te pueda ayudar en algo O te pueda guiar un poco si no es el mismo celular, así que vamos de una Ya la SIM card la iba probado en otro celular y funcionaba muy bien Así que podemos decir que es un ajuste dentro del celular, que lo modificaron, se cambió o algo pasó ahí Lo primero que pensé fue que eran desvíos de llamada o algo así Porque teníamos bloqueado algo así, teníamos una lista negra de usuarios que no podían llamar O que todo estaba bloqueado, que nadie podía acceder a eso Revisé y no era eso Y luego procedí a restablecer las preferencias de las aplicaciones Pero tampoco funcionaba Y ya, ahora sí, les voy a mostrar qué fue lo que en realidad sí me funcionó Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a ajustes Y por aquí tenemos un buscador Ahí vamos a escribir lo siguiente Re... restablecer Vamos a poner así, restablecer Ya solo poniendo las primeras letras ya nos aparecen muchas opciones Bien, buscamos la opción que dice restablecer todos los ajustes Confirmamos, ahí donde está este letrero azul que dice restablecer todos los ajustes Yo no la voy a volver a seleccionar ya que anteriormente cuando no estaba grabando Pues hice todo esto Lo que nos recomienda ahí es que apenas seleccionamos eso Se nos va al launcher, al menú principal Y pues nos recomienda que debemos reiniciar el celular En mi caso no fue necesario Ahí le dije a mi hermano que me timbrara Y pues aquí puedes ver el resultado Puede parecer algo muy sencillo Pero pues te puede ahorrar un tiempo Y ir directamente al grano Sin necesidad hay de estar restableciéndolo de fábrica Así que pues ya se me estaba olvidando Pero también apenas restablecí esto Llegaron los mensajes, todo bien Y listo, aquí ya me están timbrando Voy a dejar la grabación que hicimos ahí en ese momento Aló, a ver Aló, hola, hola, hola ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha ¿Me copia? Sí, sí me copia Ah bueno, listo Saludos para YouTube, jefe Y eso sería por el momento todo No te pases para otro video sin dejarme un like y suscribirte Y hasta la próxima Que estés muy bien Adiós Adiós